Hola, Nerea. Hola, Gisela. ¿Qué lees? Es un libro que nos ha recomendado la profesora de castellano. Se llama El Otro Barrio. ¿Y de qué va? Pues mira, va de... Marcelo, necesito tu ayuda. ¿Y a ti te hubiera gustado que tu padre viviera, Ramón? ¿¡IP!? . . . . . . Gracias.